o la gente linda del coleccionismo y seguidores de la causa terminator nos encontramos porque si ustedes también tuvieron el problema en la pierna que tengo yo que ya se los voy a pasar a mostrar hoy le vamos a echar ganas para arreglarlo en el armado del fascículo estaba engripadísimo así es que en el momento de ajustar la pierna realmente no quise tocar nada más y lo dejé pero hoy estamos acá para intentar solucionarlo fíjense ustedes el flan que es la pierna de mi terminator es un desastre y les voy a explicar por qué porque acá cuando pusimos cuatro tornillos a mí sólo me agarró uno o sea desastre total digo qué pasa a los otros tres no tienen la rosca bueno ahora recapacitando recapitulando me doy cuenta que tal vez esas tuerquitas que pegamos del otro lado no quedaron bien pegadas y los tornillos las empujaron y entonces no agarró la rosca así es que vamos a desarmar toda esta parte a ver si lo podemos solucionar porque esto es un desastre antes que nada te pido que te suscribas que dejes tu like y tu comentario y si alguien quiere apoyar estos contenidos va a tener un link en la descripción del vídeo y ahora vamos directamente a la mesa de trabajo a ver qué podemos hacer con esto muy bien lo primero que voy a hacer entonces es retirar esta pieza le tengo que sacar los tornillos que le puse aunque a mí me agarró uno solo los otros los intenté sostener de alguna forma pero no quedaron fijos así es que voy a intentar desarmar todo muy bien logré desarmar lo así es que ahora lo voy a sacar estos gorritos que les habíamos puesto y ahora vamos a tener que sacar el tornillo que pusimos ahí para poder desarmar la pieza entera todo el muslo derecho lo tengo que sacar muy bien salió el tornillo y también sacamos la pieza esta metálica excelente y también esta otra pieza plástica y ahora tenemos liberado todo lo que es el muslo derecho ahora voy a desarmar esta pieza que era por encastre y vamos a ver qué onda las tuerquitas bien las tuerquitas están y están en su lugar o my god entonces cuál será el problema vamos a ver entonces si le pongo los tornillos y llega a agarrar o no bueno gente intuyo dos posibles problemas uno que se hayan salido las tuerquitas cuando desarman esto que estas tuerquitas no estén ahí pegadas donde tienen que estar y dos lo que me pasó a mí es que yo le ponía el tornillo desde acá sin ninguna cosa como para ver si agarraba y tampoco agarraba entonces qué pasó lo puse de acá y empecé a atornillar cada uno de estos tornillos y pasarlos hasta el final o sea que pasen la tuerca porque seguramente parece que el pegamento hizo de las suyas y no dejaba pasar el tornillo del otro lado bueno entonces tuve que hacer trabajosamente pasar cada uno de los cuatro tornillos que pasen para el otro lado y después antes de armar esto es esencial tienen que probar de este lado y que ahí y que agarre el tornillo o sea porque si no me pasó que me parecía que el tornillo había pasado pero cuando lo probaba este lado tampoco agarraba así es que lo tenía que pasar más vueltas hasta que ahora logré que los cuatro tornillos se agarren a las tuerquitas así es que ahora voy a armar todo de vuelta y probar cómo queda a ver si los tornillos agarran porque también al poner todas las cosas los tornillos sean justitos justito a las tuercas así es que bueno recemos porque quede todo bien bien así es que ahora le pongo de vuelta esta pieza encastrada y vamos a poner todo esto acá con cada una de las cosas que lleva primero lleva esta especie de gomita ahí va tiene que quedar ahí como que sale ahí al ras después vamos a poner este coso metálico vamos a dejar caer ahí adentro el tornillo arriba después esto lo vamos a alinear con la pierna para que entre en esos encastres y ahí y una vez que entra el encastre lo ajustamos muy bien y una vez que ajustamos eso le vamos a poner los borritos primero el negro ahí buscándole la forma después el plateado de aluminio también encontrar la forma ahí va y después esta bendita pieza que vamos a ver que quede bien vamos a mandar ahí tenemos que encontrar el encastre perfecto para que no se mueva ahí va una vez que sentimos que no la podemos mover ni para un lado ni para otro vamos a poner los tornillos por favor que agarren lo primero que tenemos que lograr es que los tornillos pasen para el fondo muy bien una vez que los cuatro tornillos cayeron vamos a rezar simplemente a que ajusten bien parece ser que han agarrado y ahora vamos a reajustar cada uno para que vaya apretando de forma pareja toda la pieza muy bien por ahora me han agarrado tres tornillos voy con el cuarto que recién lo cambié a ver si era la rosca del tornillo bueno muy bien el resultado del desarme y todo el trabajito que le hice tres tornillos ajustan muy bien y uno ajusta apenas o sea no sale pero realmente no ajusta prácticamente nada así es que tenemos a tres tornillos que están haciendo la fuerza pero miren la diferencia antes bailaba todo así es que ahora está muchísimo más presionado muchísimo mejor estoy feliz y contento de haberlo desarmado así es que bueno espero les haya servido dejen por favor su like su comentario y suscríbanse al canal les mando un abrazo grande y sigamos coleccionando